Soy muy contenta de poder continuar un año más con este club, con este escudo. La verdad que para mí ha sido una temporada muy bonita. Después de llegar lesionada y de poder ayudar al equipo como he podido ayudarlo, la verdad que solo puedo estar muy contenta. Cuando llegué a este club me propuse devolver toda la confianza que ellos me habían demostrado. He competido cinco meses y se me han pasado volando y estoy deseando que empiece ya. Va a ser una temporada bastante complicada, tenemos muchas competiciones. La liga de primera división se ha puesto cada vez más difícil, pero nosotras vamos a trabajar para ello. Nos espera una temporada súper bonita. Llegué a este equipo con muchísima ilusión de levantar títulos y al final ha acabado la temporada como ha acabado, levantando un título, llevándonos la Copa a la Reina, que todas lo deseábamos y estoy muy orgullosa. Hola Atléticos, estoy muy contenta de poder continuar un año más con vosotros. Y nada, deseando veros en Alcalá y disfrutar con todos vosotros. ¡Aupa Atleti!